Arabia Saudí en alerta máxima. La ola de atentados del lunes ha hecho saltar todas las alarmas en el reino de los autos. Los servicios de seguridad temen más ataques coincidiendo con la festividad del Idle Feater que marca el final del Ramadán. El último de los ataques mató a cuatro guardias de seguridad en el control que precede a la mezquita del Profeta en Medina, el segundo centro de peregrinación más importante para los musulmanes. En los otros dos ataques no ha habido víctimas mortales aunque sí heridos. El primer suicida detonó un cochebomba cerca del consulado de Estados Unidos en la ciudad occidental de Jeddah hiriendo a dos vigilantes. Después otro kamikaze estalló cerca de una mezquita de la minoría chií en la localidad oriental de Khatif y el tercer terrorista atacó en Medina. Ningún grupo se ha atribuido las acciones aunque tanto Al Qaeda como el llamado Estado Islámico han realizado atentados en Arabia Saudí con anterioridad.